Seguimos en este maravilloso concierto, dando like, sí señor, y compartan que esto es música cubana. Y quiero dedicar este tema a todas las madres de Cuba, del mundo, especialmente de Canadá, el festival Cubaneando. Fortísima aplauso para el festival, aplauso, aplauso. Por eso, para todas las madres del mundo, para ti, madre. ¡Homenaje! A las madres, es, es el expreso de Cuba, una canción que te dedico mujer porque te la mereces. Porque siempre has estado conmigo en triunfos y reveses. Tus consejos siempre me han llevado por los buenos pasos, y cuando no te he escuchado, la vida me han demostrado. Que has tenido la razón. Madre, eres tú como una rosa, para mí la más hermosa, la mujer que ha permitido a mí existir. Madre, sabes muy bien que la quiero. Siempre serás lo primero, y agradezco a Dios, tras nuestra nación, para este amante. Madre, oh, 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 oh. Te amaré, te amaré, te amaré en la profunda y todos los días te cantaré. Madre, gracias a Dios por bendar este canto. Madre, en el jardín de mi vida, eres mi flor más querida. Tú, mi sueño y mi razón de ser. Oye, gracias a Dios por bendar este canto. Mamá, si puedes tú con Dios hablar, te dirás que te quiero, que te quiero, que te quiero, te quiero. Es el expreso, dándote amor, mucho amor. Festival, estamos online. De ley, de ley, de ley. Te quiero, la quiero. Yo, 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 te asegura que te quiero. Como te quiero. Y voy a regalarle al mundo, esta linda verdad. De ley, la quiero, la quiero. Madre, como tú ninguna, que eres capaz de alumbrar. Como te quiero, mamá. Todos los caminos tristes que un hijo ha de transitar. Como te quiero, la quiero. Por eso a los que me escuchan, y me escucharán. Como te quiero, mamá. Curruquenle en su pecho, que sientan felicidad. Como te quiero, la quiero. Porque hoy ya está con nosotros, mañana no se sabrá. Como te quiero, mamá. ¿Dónde? Cuando una madre se va. Como te quiero, la quiero. Como lamentamos el momento en que ella no está. Como te quiero, mamá. Mano para arriba el festival, todo el que quiere a su mamá. Como te quiero, la quiero. Hoy doy gracias a mi expreso, que la ha querido cantar. Como te quiero, mamá. Con todo el amor que merecen mis bellas madres del mundo. Esas que siempre me dan amor, 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 amor. En cada frase, en cada beso. Como te quiero, mamá. Así yo me siento contento, cantando a ti, a ti, mamá. Y dándote mucho like, like. Que te quiero. Un aplauso.